FENASCOL sigue gestionando, participando, incidiendo políticamente y manifestándose en diferentes contextos a razón de su misionalidad. Hace poco en Barranquilla, dentro de la Universidad del Norte, Luis Miguel Hoyos Rojas estuvo presentando su libro llamado Comunidad Sorda en Disputa. En este espacio, en representación de FENASCOL, José Leal, director técnico de la Federación, intervino y además de ofrecer unas palabras de felicitación al autor, expuso lo siguiente. Veamos. Gracias por ver el video. Como lo estima la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y como nos reconoce el marco legal colombiano. Esas miradas reconocen el enfoque dual. Si bien hacemos parte de una comunidad cultural minoritaria, también estamos dentro de la población con discapacidad. Discapacidad que surge por las barreras del entorno. Estos dos aspectos son fundamentales para hablar de una igualdad dentro de la diversidad. Gracias a Luis Miguel Hoyos por este libro, porque permite una mayor comprensión de todos, de todos los maestros, políticos, actores de gobierno y técnicos. Al leerlo hay mayor claridad, una mayor comprensión de cómo se nos debe reconocer a las personas sordas y permite planificar políticas públicas, leyes, normas, ajustarnos a un marco internacional en donde hablamos de igualdad, del reconocimiento de las personas sordas dentro de la diversidad humana, se nos reconozca como sujetos de derechos, como ciudadanos al igual que los demás. Lo único diferente es nuestra forma de comunicación y percepción de la información. Es eso.